¡Hola amigos! Yo soy Ale de Mangas y Más y el día de hoy tenemos nada más y nada menos que este hermosísimo ejemplar y volumen 1 de Black Butler o Kuroshitsugi de Panini Manga. Y ahora sí este hermosísimo tomo número 1 de Kuroshitsugi, Black Butler, en donde encontrarás intriga, encontrarás suspenso, misterio y un poquito de humor. Bueno chicos, de esta magnífica historia son 24 tomos y bueno, estos son todos los personajes principales hasta ahora, es el Phantom Hive, este es el ama de llaves, el jardinero, el cocinero, el hermosísimo Sebastián y Tanakazán que es el otro mayordomo. Y bien, la historia va de que si él vio morir a su padre y a su abuelo y a toda su familia de una forma muy cruel, porque su familia es una familia muy famosa en Inglaterra y siempre han sido ayudantes de la reina, muy cercanos, entonces tienen muchos enemigos y si él desde pues muy chiquito vio como fueron acabando uno a uno con su familia y su deseo máximo en la vida, su finalidad, su propósito, por eso está vivo, es terminar con la gente que traicionó a sus padres y a su familia e hizo que la familia Phantom Hive tuviera un nombre pues de baja posición, por así decirlo. Entonces lo que quiere es vengarse de todos los que le pusieron el pie a su familia y mataron a sus padres y a sus abuelos y por eso mismo está aquí el hermosísimo Sebastián para ayudarle en su cometido y no les quiero contar más, pero léanlo porque es un manga increíble, una historia súper bonita y además tiene detalles muy buenos porque tiene detalles de misterio, tiene detalles de comedia, tiene hasta un poco de terror en cierto sentido, entonces yo lo recomiendo ampliamente, léanlo, no son tantos, son solo 24, digo que tanto es tantito, entonces pues esto fue Black Butler de Panini Manga y yo soy Ale de Mangas y Más. Bye, a la próxima. ¡Gracias!